¿Para ti qué es el trabajo? El trabajo es una entrega día a día, es un crecimiento, es un aprendizaje, es ganas de dar lo mejor de mí. ¿Qué es lo que más te incomoda de tu trabajo? A veces, por el hecho de ser una figura pública, a veces la vida privada de uno se ve un poquito mermada, ¿no? Yo soy muy recelosa de esa parte, pero he sabido llevarla, ¿no? En realidad es como lo único, ah, bueno, y a veces cuando me toca parar muy, muy, muy temprano para llegar a las interiores de la mañana, eso es lo que menos me gusta de mi trabajo. ¿Qué telenovelas recuerdas con más cariño? De todas las telenovelas siempre hay, sí, pero siempre hay algo de cada una, ¿no? Mi primera telenovela protagonista fue Carasucia, y para mí fue una experiencia muy bella y muy grata, porque me permitió hacer un personaje muy diferente a todos los otros que venía haciendo, ¿no? La telenovela María Celeste fue muy bella para mí porque fue un reto en el sentido de que tenía que hablar colombiano, tenía que hablar con el acento colombiano. Guajira tuvo, para mí, una gran importancia porque fue mi primer trabajo a nivel internacional, y ahí me tuve que codear con gente colombiana de verdad, y para mí fue un reto el hecho de tener que hablar igual que ellos. Y, bueno, destino de mujer, aprendí a montar caballos, y todos tienen, o sea, todos tienen algo que me guste, ¿no? Ok. Mira, este, ¿cuál es el galán o compañero con el que te ha sentido más a música? A ver, yo me sentí, bueno, me siento muy a gusto con Jorge, que es un gran compañero. De todos, es que no, 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 a mí nunca me gusta, este, quizás de una u otra manera decir con este más o con el otro, porque todos han sido muy buenos compañeros, o sea, con todos me he llevado bien, con todos, nunca, nunca tuve un roce con ninguno de ellos, entonces no puedo decir, no, mira, con este sí, con el otro no, con todos me he llevado muy bien, han sido excelentes compañeros de trabajo. Ahora, pero, ¿nunca te ha pasado que hayas tenido una relación más allá con otros compañeros? No, para nada, ¿y crees que, que es posible o que...? Por supuesto, que no puede, o sea, eso le puede pasar a cualquier persona, solo está, excepto de poderse enamorar de una persona con la que está trabajando, especialmente porque tienes ese rapor todos los días, todos los días, pero a mí particularmente no me ha tocado enamorarme ni con un galán de mis telenovelas, ¿no? Ok. Mira, ¿cuáles han sido tus mayores éxitos? ¿De qué te sientes orgullosa en mi vida? Mi vida. ¿De qué me siento orgullosa en mi vida? De ser buena hija. ¿Qué es ser una buena hija? Es amar a tu madre por encima de todas las cosas y estar junto a ella en las buenas y en las manos. Es de tratar de entenderla y de no juzgarla y de poder compartir con ella una verdad. Si no haya barreras de que ella sea tu madre o barreras de edad, de eso me siento orgullosa. ¿Y cómo haces para diferenciar un tajantemente un personaje de otro? ¿Es algo físico? Bueno, yo a veces me trato de ayudar con cuestiones físicas, por ejemplo, en Guajira. Salgo con el pelo liso, un maquillaje diferente. Bueno, especialmente ahora que está en la segunda etapa donde ya soy una mujer con hijos. Y aquí, bueno, yo por ejemplo me hice a la permanente para darle un look un poquitico más, como un poquito más rebelde, más agresivo, pero más que todas las psicologías de los personajes te lo van dando, la manera como te interrelacionas, parte de eso es todo un trabajo que tú vas haciendo, estructurando la personalidad y la psicología de tu personaje previo a hacer el trabajo. Y uno siempre va como enriqueciendo el personaje, pues como con cosas. Mira, ¿dónde vives Sonia en Mil? ¿Tú vives en Colombia o vives aquí o en Estados Unidos? ¿Dónde? Yo soy como el caminante, el... ¿qué se llama? El caballero andante, el caballero errante. Entonces yo vivo donde la vida me lleve. ¿Y después que te lleves destino de mujer a dónde te vas? Voy a ir un tiempo a ver a mi mamá, entonces estaré viviendo en los Estados Unidos. Y después que me vaya de ahí, no te hagan ir a parar. ¿Por qué tú ya rompes una relación amorosa? ¿Por qué? Bueno, depende. O sea, uno las relaciones amorosas, si vamos a hablar de manera general, o sea, tú puedes romperla, porque ¿por qué la podría romper yo? De repente que los caracteres no sean compatibles, porque de repente la persona con la que tú estés ya no sienta lo mismo por ti o viceversa. Porque muchos de repente las personas, cada uno va por su lado, ¿no? O bueno, de repente sí, un engaño o algo también. O sea, tú me preguntas por qué, ¿no? O sea, no es que me haya pasado, pero te estoy diciendo por qué soña podría. Yo decía, yo me engaño. O sea, por algún dolor muy grande, o sea, por algún dolor muy grande, más que todo. Mira cuál es tu mayor talento. Caramba, mi capacidad de amor. Es una cualidad buena que uno puede tener. Y ya que me dices cualidad buena, cuál es tu mayor virtud y cuál es tu peor afecto. Conchale, mi mayor virtud, perdonar de corazón, y mi mayor defecto, y mi horrible terquedad. Conchale, tengo que ver una mujer que quiere crecer cada día mejor, aprender más. Y una persona que quiere poder dar lo mejor de sí. Eso en realidad es lo que yo aspiro en la vida, ¿entiendes? Dar cosas bonitas y poder aprender cosas bellas. Para que el día que yo me muera, yo me sienta que de verdad yo he vivido una vida llena de todas las cosas hermosas que la vida tiene que dar y tiene que ofrecer, que me llene mi corazón y mi alma. Mira, ¿cómo es el hombre de tu vida? El hombre de mi vida. A ver, que sea inteligente, que sea cariñoso, comprensivo, que sea muy sensible, que tenga un espíritu aventurero y que quiera compartir. Que sea mi compañera, que sea leal, y sobre todo con quien pueda tener una relación de amistad y de... como de camaradería, ¿no? Para mí es muy importante, para la pareja. ¿Cómo definís la felicidad? La felicidad, ¿no? Es un estado de placidez. Es un estado de... de equilibrio. Y de encuentro. Y lo mismo. Y eres feliz tú. Y a ratos sí. Hay otros ratos en que mi vida me pone... en que la vida lo pone a uno a dar duro por ahí, ¿no? Este... Yo creo que esta es la búsqueda que todos los seres humanos tienen, ¿no? Pero por el hecho de ser seres humanos, nos controla las emociones. Y estamos sujetos a vivir en esta montaña rusa de las emociones. Que día a día, este... que de una u otra forma no se encaran y se nos enfrentan. Entonces, por eso se da ratos. Sí, cuando trato de conseguir mi equilibrio y mi verticalidad.